¿Qué es la fiestas infantiles? Las fiestas infantiles generan muchos desperdicios. Por ejemplo, los globos, que son solamente decorativos, cuando son arrojados al ambiente pueden provocar asfixiamiento en los animales que se encuentren con ellos. La bajiza de un solo uso es otro de los grandes problemas al ambiente. Y si enseñáramos a nuestros hijos a amar el medio ambiente buscando alternativas que sean más amigables.